Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá, el que me pongo con gusto Yo lo compré en Guarare, la tierra del sucusupa Sombrero de Panamá, el que me pongo con gusto Yo lo compré en Guarare, la tierra del sucusupa Y si ella me quiere, la quiero y si me olvida La olvida y si ella me quiere, la quiero y si me olvida La olvida y lo le lo le, lo le lo le, ya no sufre el corazón Ay lo le lo le, lo le lo le, no hay motivo ni razón Palmita de Puerto Rico, palmita de mis amores Te canta tu dulcerito, el que alumbra tus colores Palmita de Puerto Rico, palmita de mis amores Te canta tu dulcerito, el que alumbra tus colores Lo le lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le Hay mi sombrerito de Panamá, y mi palmita de Puerto Rico Y dos amores de verdad, que son los únicos que he tenido Hay lo le lo le lo le, lo le lo le, lo le lo le, lo le lo le, lo le le lo 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 Gracias por ver el video.